Al estudiar la iglesia en Jerusalén, vemos que tenían un impacto muy grande en medio de su comunidad. Hechos 2, versos 46 y la última parte del 47 dice, describe las características de la iglesia en Jerusalén. No dejaban de reunirse en el templo ni un solo día. De casa en casa partían el pan y compartían la comida con alegría y generosidad, alabando a Dios. Todos juntos, de un grupito aquí y otro grupito allá, todos juntos compartían. ¿Y cuál fue el resultado? Hechos 2, 43 y 47 dice, y sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles, disfrutando del favor de todo el pueblo. Y cada día el Señor añadía a los que debían de ser salvos. Qué hermoso sería que este fuera el fin de la historia, ¿verdad? Una iglesia gloriosa, creciendo, saludable. Hermanos, hermanos, hermanas, ¿cómo se puede explicar? Que este principio de la iglesia tan hermoso, tan poderoso, tan lleno de Dios, hoy en día es nada más que información. ¿O acaso alguien me puede decir que esa es nuestra iglesia? O la iglesia de Jesucristo en general en el mundo, ¿alguien me puede decir sí, aquí es mi iglesia? Hoy en día la gente en la iglesia se aburre. No prestan atención. No nos respetamos entre nosotros. No hay ni siquiera respeto para los líderes espirituales. No hay amor. Muchas veces yo hablo de que debemos de salir a la iglesia a rescatar a las almas perdidas. Pero hermanos, hermanas, los que estamos perdidos en nuestros pecados, somos nosotros los que estamos dentro de la iglesia. Y por eso somos de mal testimonio para el mundo. Por eso la iglesia, la gente en el mundo, no quieren poner en pie en la iglesia. Por eso es que cuando nosotros queremos traer a los jóvenes, a los niños a la iglesia, no quieren venir. Porque llegando a la casa nos vamos a quejar. Nos vamos a hablar mal de los pastores, de los hermanos y a criticar y a juzgar. ¿Quién va a querer venir a la iglesia? En la iglesia estamos muertos. En la iglesia hemos entristecido al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo no está aquí. Por más que rogamos que venga el Espíritu Santo, no viene. No miren, no miren, porque está espantado de lo que pasa en la iglesia, entre nosotros que somos pocos. Y no hablo solamente de la iglesia local, pero ese es el estado de la iglesia en el mundo este año 2022. Somos una vergüenza al mundo. Han habido personas musulmanas criticando a la iglesia cristiana, llamándonos hipócritas y mentirosos, porque no han visto un buen testimonio. Han habido un par de predigas ya que yo le he hablado, como hemos abandonado la doctrina de los apóstoles. ¿Quién aquí me va a decir Jesús es mi Señor? ¿Quién? Yo sí les puedo decir, Jesucristo es mi Señor, porque yo me he rendido a Él, he renunciado a muchas cosas. Y no me arrepiento, no me arrepiento de ninguna manera, porque para mí lo más importante es complacer a mi Dios. El traerles este mensaje no es nada fácil. Yo no pensé que iba a estar llorando de esta manera, pero creo que es el dolor mismo que siente Dios en su corazón al pensar en el estado de la iglesia. No se compara la iglesia en Jerusalén. Hermanos, hermanas, la cajita para las ofrendas está ahí atrás. ¿Cuántos se preparan para traer su ofrenda para el Señor? Hay fieles, sí, no lo niego, hay fieles, me gozo de ver los sobres con nombre, constante, constante, dando para el Señor. Pero son pocos. ¿Y saben qué? Se los digo como pastora, es señal clara de su falta de amor a Dios. Y no solo es la falta de amor a Dios. Pero es falta de amor por las personas necesitadas que están entre nosotros. Esta iglesia, aunque pequeña, hemos hecho mucho para ayudar a las necesidades, no solo entre nosotros, pero en nuestra comunidad aquí en Effingham. Hermanos, hermanas, en la iglesia hay gente que incluso entra a matar. Han escuchado las noticias, no solo lo que ha pasado en África, aquí mismo en Estados Unidos. Y esas noticias han estado como gotitas cayendo año tras año. El odio, el odio, el odio, el odio está creciendo porque en la iglesia no hay amor. Nos falta tanto amor entre nosotros. No tenemos consideración de nadie. Buscamos oportunidades para lastimarnos, para ofendernos, para humillarnos, para hablar mal el uno del otro. Para quejarnos. Hermanos, 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 hermanas, me entristece profundamente decir que en esta iglesia, no solo en esta iglesia, en el estado de la iglesia en general, Jesucristo, Jesucristo, no es el Señor. No sé quién será el Señor en tu vida, hermano, hermana, pero en muchas vidas se nota. Jesucristo no es el Señor. Si Jesucristo fuera del Señor, yo creo que muchas cosas serían muy diferentes. Hermanos, hermanas, lo que podemos hacer en este momento es arrepentirnos. Arrepentirnos. Arrepentirnos delante del Señor y hacer un nuevo compromiso con Él. De amarle. De servirle. De reconocer. Si no lo hemos hecho antes, reconocer una vez más que Jesucristo es el Señor. Vamos a orar y yo te voy a pedir ayuda para despedirnos de nuestra audiencia en línea. Así. lateras, vamos a orar y hacer elenco.